Ataca Chacón, vamos a ver, va a levantar centro, toca para Cova, le va pegando el cenizo granado, le pegaba esa pelota allí. Kobea, 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 Kobea va bajando para Chacón, se la devuelve a Kobea, mete centro, pelota cruzada, viene el gol, cabezazo abajo. Araque, Araque la juega mal que el topo de Rostachi, no estrejo, estrejo por el medio para Cova, Cova la tiene, Cova la va a jugar, Cova le pegó, le pegó al arco, se metió, se metió golazo, golazo. Gol, gol, del deportivo, deportivo Táchira, gol, golazo de Cova, golazo, la pelota pegó en el travesaño, se metió, el arquero la sacó pero se había metido y la celebración es un termo de agua fría en la cabeza del técnico Tolizano. Cobra Urdaneta, balón a la área, cabezazo de Estudiantes, uy nos salvamos. Se demora mucho allí el cuadro de Estudiantes, balón que va quedando para Ángel Urdaneta, sigo Urdaneta, va quedando para Manrique, va levantando el centro, segundo palo, balón que viene cayendo, va apareciendo Muriel, sigue Muriel, colombiano que le pega, reemplazo que saca. Bien Chacón, quita Chacón, arranca Chacón, se frena en la media, la cruza, abre por banda, viene lo derecho para Marlon, la tiene Marlon, meta al centro, viene el centro, viene el gol, el otro de Táchira, disparo, sacó el arquero, remate, volvió a sacar el arquero. Dos veces, se la sacó a Gómez, se la sacó a Covea. No, eso no se puede desperdiciar Gómez, eso no se puede devorar al argentino. Solo Gómez frente al arquero, se la sacó. Y el rebote tampoco supo definir Chacón, ¿no? Se adornó en el remate con pierna izquierda. La tiene Araque, después va al arco Araque, golazo, golazo. ¡Gol! Gol, gol de Estudiantes de Mérida. Araque, señores, Araque lo decaron en el área, remate y pone el uno a uno. Táchira lo había perdonado, dos de gol, una de Gómez mano a mano con el arquero, otra de Chacón mano a mano con el arquero. Atacó el equipo Estudiantes y nos clavó, el que no hace, le hacen. ¡Qué golazo! Otro riflazo de pierna zurda de Araque. Los goles que usted perdona en el arco contrario, no lo perdonan en el nuestro. Sí, sí, sí. La vieja frase, pero que queda como anillo al dedo. Impresionante el gol que se comió Táchira Gómez y Chacón en doble jugada. Y gran definición de contra de Araque. Pierna zurda, cuántas libertades, ¿no? Porque Táchira no la clavó. Era el segundo, era para aliquiar el partido. Increíble lo que se comió Gómez. Para Pablo Camacho que le pega, le pega largo. Para Góndola, por la derecha Góndola, no, no, panameño. La dejaron atrás. Araque, se la dejó a Góndola. Le pegó Góndola. Araque se la dejaba, el arquero se la dejó. Góndola le pega mal. Va a cobrar Cristian Rivas. No es indirecto el cobro. Autoriza el árbitro, Cristian cobró. Arriba Varela. Arriba Varela. La votó por la raya final. La va tocando bien. Ellos aparecen. Va Sassman. Por el costado izquierdo la tiene Salma. Metió en centro. Viene. Tiro al arco. Buena llegada de Angarita. Arráncale, pega. Desviado el tiro por la raya final. Le pegó Cova. Es que Hidalgo vuelve otra vez por el medio del campo Gómez. Gómez, la metió en el área. La pelota. Uy, los dos cuatras. Va a terminar. Ya terminó el tiempo. Ya terminó el tiempo. Saca Varela. Argote. Argote. Indica que terminó el partido. Terminó. Empatamos uno a uno. Muy bravo. Muy bravo. Cambió mucho la historia del partido después de la expulsión de Velasco. Tachira aguantó. A ver, 32 minutos con un hombre menos. Partido intenso. Partido difícil. Partido de ida y vuelta. Partido abierto. Con algunos cambios de Tachira que no funcionaron.